muy buenas guachopinos cómo va la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal las noticias ya sabéis los más rápidos del oeste en el que vamos a ver como estáis viendo de fondo la nueva skin que se están incluyendo en este parche 6.24 ya del pb es decir el parche que saldrá aproximadamente dentro de un par de semanas como ya íbamos adelantando se espera que el mapa de invierno salga en este parche y pues ahí tenemos esta skin de navidad estáis viendo que son tres tenemos la de grace o sea es que tira un pingüino de tirar la bomba de humo tira un maldito pingüino tira un maldito pingüino y fijaos fijaos además ahí si el grey normal no puede tener un cigarro pero el grey si se puede fumar una zanahoria lógica de rito el brown papanoel o sea fijaos en el maldito brown papanoel fijaos en esa chimenea que tiene en la puerta el trineo de poros es que no puede estar más guapa además que habrá un personaje que el rollito que tiene le pega así el papanuelismo y la karma día nevado bueno él estáis viendo que en mi opinión es la menos chula de las tres pero también tiene un efecto de nieve súper súper interesante y el grey bueno el grey es que a mí ya sabéis que me encanta el personaje soy muy 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 fanático de grace y por eso personalmente es mi favorita además eso de disparar ahora nieve la máquina está de quita nieve súper guapo pero hay que decir que la puerta de brown o sea la chimenea papá noel te tira un regalo con la chimenea no puede estar más guapo no puede estar más guapo no puede estar más por mi parte nada más en lo que respecta a lo que son estas de king recordad que vamos a estar en directo durante todo el día si es que estáis viendo este vídeo según se ha subido para pues como siempre tener la noticia al instante al momento como merecéis pasa por el directo y si ha gustado el vídeo ya sabéis dejar vuestro like suscribiros comentárselo a vuestros colegas que también se vengan aquí a la familia mis redes sociales ya sabéis que soy jotaginso en todas y por lo demás nada más nos vemos en el siguiente recordad corriendo por directo hasta luego